El milagro de Navidad 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 Y decía que hacía años Que la tienda estaba cerrada Pues el dueño se volvió Y el hombre le dijo Que el dueño le había dado una bola de pistada Y la señora le dijo Que no podría ser Porque había muerto hace mucho tiempo Entonces Fue un milagro de Navidad Pero yo vine anoche Y me vendió una bola de nieve No, eso no puede ser Y dice que le vendió una bola Esa bola era de su hija Y no quiso vendérsela nunca Pues su hija murió Un día que estaba vanillando Y tuvo una caída Y murió Y el dueño no quiso nunca venderla Era un recuerdo para él Al escuchar lo que la mujer le decía Y dijeron Esto es un milagro Y mis padres siempre recordaron al señor Y el niño le dijo Abuela, ¿por qué no vienes con nosotros? Así no estarás sola Y yo nunca estoy sola Pues tengo amigos Y personas que me quieren Pero tú puedes venir siempre que quieras Porque estas han sido Las mejores navidades felices para mí Te doy mi bola para que la guardes Y cuando tengas hijos Los pases de unos a otros Y así siempre estará en familia Y será un homenaje Para aquel hombre Pobre hombre Que tanto quiso A su hija ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!